Aquí no tengo cobertura ¿Qué pasa Tony? ¿Y este? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? ¡Ey! ¡Toni! ¿Dónde vas? ¿Estás loco? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Fruta de temporada Fresca y jugosa Del campo a tu boca Sin nadie que se interponga Que no falte nunca Primero es la gente Y luego el país Fruta de temporada En verano o en invierno Cada tiempo algo bueno Vitamina para el cuerpo Que no falte nunca Primero es la gente Y luego el país Primero el país Y luego el continente Primero el continente Y luego el planeta Primero el planeta Primero el planeta Y luego el universo Primero el universo Y luego eres tú Primero eres tú Y luego soy yo Primero el planeta Primero el planeta Primero el planeta Primero el planeta el planeta Primero el planeta 入л Gracias por ver el video.